Un compás de 15 días le dieron los residentes del sector Espínola a los directivos de INAPA para que solucionen el problema del servicio de agua potable en esa zona. De lo contrario se lanzarán a las calles. En dado caso que no siguieron trabajando, el paro iba. Nosotros les dimos una tregua de 15 días para que resolvieran, para que siguieran, para que trabajaran. El ingeniero nos dijo a nosotros que ya estaba trabajando, que ya el ministro le había dado 50 mil pesos de inicial para el trabajo. Es decir que nosotros estamos esperando que el ingeniero trabaje. Entonces nosotros, es como les digo, nosotros no tumbamos el paro, le dimos una tregua. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.